Lo marcaba Sheila, hace frío y mañana va a ser más frío, y el invierno es así. Cuando llegue va a ser más frío todavía, pero con lo que pasa, complicaciones con el GNC. Recién alertábamos con una situación del gobierno para cortar el gas de forma programada en las industrias también. Sí, tal cual. A ver, como eje central son varias las... A ver, hay una, como dice el colega Santiago Spaltro, una tormenta perfecta en este momento que todo conspira contra la provisión de gas, pero el hilo que hay que ver es la reducción de costos. ¿Qué pasó? Centralmente se compró menos gas, se suman muchos problemas, pero vamos con el principal. Hubo un mal cálculo de Camesa, la que compra, la que ordena licitar y comprar el gas que llega, ya sea GNL, gas natural y combustibles líquidos para proveer de gas a la Argentina durante el invierno. Bueno, algunos te dicen que es una falta de, digamos, de coordinación de Camesa, pero en realidad sabemos claramente que el objetivo era lograr el superávit fiscal. Las consecuencias sabemos, fue recontra complicado cargar GNC, atención a lo que pasa con las industrias y lo que nos preguntamos siempre es el consumo de gas, ¿qué puede pasar también? Claro, ¿qué puede pasar? Pero a ver, la matriz de gas, la energía eléctrica, la luz, tiene como su matriz principal la generación térmica. La generación térmica tiene como insumo el gas, se hace luz con gas. ¿Puede haber corte de luz entonces? Claro, puede haber corte de luz y aquí está el mayor problema, más que corte de gas en los hogares, lo que se está previendo para la semana que viene frente a esta situación es que pueda llegar a darse un corte de luz en los hogares, ¿por qué? Porque ¿qué hace el Estado argentino siempre cuando hay olor a polar? Cuando hay olor a polar me lo aclaran, es habitual, bueno, lo primero que se corta es a las industrias, de hecho hay acuerdos y contratos para poder cortarlo. Se cortó el GNC y lo último que se corta son los hogares. A las generadoras de electricidad le están cortando un montón, le está llegando muy poco gas. A ver, nos mal acostumbramos, Polo, a los cortes con mucho calor, nos mal acostumbramos. Exacto. Ahora que no sean los cortes por mucho frío. Se están esperando que se importe a último momento de urgencia más combustible líquido, que es muy contaminante y más caro que el GNL. Claro, si es último momento es más caro. Claro, y además es más caro porque ya el gasoil y el foloi es más caro que el GNL. Y todo esto es porque se calculó mal, se ahorró mal, no se previó esta ola polar, te lo dicen desde el área del gobierno. No, esto fue por reducir el costo, reducir el costo y la presión fiscal para obtener el superávit fiscal. Esta es la consecuencia. Ahora, si le erraron en mayo, ¿qué hacemos en julio? Claro, bueno, es lo que también me dicen, en realidad se sabe que abril y agosto es la fecha donde puede haber fuertes fríos. ¿Tenés tarifas? Tengo tarifas. Bueno, cuestión, ¿qué sucede? A ver, no sé si tengo unas placas y no les cuento. Sí, están. Pero igual les anticipo, en teoría venía un aumento, ¿se acuerdan que venía un aumento del gas y de la luz? Venían varios aumentos, ahora en junio. Bueno, le doy la... Venía en mayo, se suspendió. En junio todavía me dicen a mí que están analizando. Estos gas, CABA, Ciudad de Buenos Aires, consumo, familia, tipo. Sí, pero escuchá lo que te digo. Esto que ven ahí, esos valores, pueden cambiar en junio. Todavía no me descartan que haya un aumento en junio. Muy probablemente no lo haya. Pero bueno, hasta ahora. Esto es en el consumo del gas. Miren cómo aumentó el consumo. Entre una boleta y la otra. Es lo que vos consumís ahora. Esto es un ejemplo para una familia tipo que consume poco. Muy poco. Una estufa, un calefón y una cocina. Familia tipo, usan bastante el baño. Por eso el calefón. Bueno, esto es consumo bajo. Esto es cómo aumentó la tarifa de gas. 300, 350% en promedio según los distintos niveles. Si vos comparás el consumo de este año con el del año pasado. Sí. Ahora, veamos la segunda. Y esto para una familia es mucho. Un 300% es mucho. Es un montón, pero mirá la que viene. Sí. La que viene se te pueden ir. Los valores, esto es consumen una familia tipo en Cava, ¿no? Sí. En el Gran Buenos Aires, en una casa consume más todavía. Ok. Pero promedio en un departamento consumen esto. En este caso aumenta un 500%. Es lo que te va a venir ahora. La boleta que te está llegando o que ya te llegó viene con este aumento. Del 300, 350 o 500 de acuerdo a tu consumo. Y en el invierno puede ser este mismo valor o más si se aplica el nuevo aumento. ¿Ven la boleta? La boleta va a dar, más o menos, sepan que les va a venir por mes 22.000 pesos en caso de que este valor se conserve. Yo leí por ahí que no aumentó el gas, que se frenó el aumento del gas. Claro, porque en vez de venirte 22.000, te puede venir 40.000. Y bueno, pero mirá ya lo que viene. Eso para el gas, pero sepan que aquellos que se calefaccionan con luz no van a tener 20.000 pesos de aumento por mes. Con luz tenés por lo menos 45.000, entre 45.000 y 65.000 pesos por mes. Bueno, y esperemos que no se te corte. Y esperemos que no se te corte. Ese es el dato. De eso vamos a hablar la semana que viene.